La Policía Nacional desarticuló una organización criminal que introdujo 3.368 kilos de deshachis a través del río Guadalquivir. Se han detenido 15 personas y se han incautado un fusil de asalto AK-47 y cartuchos de armas de fuego. Muy buenas, ¿qué tal están? El municipio de Arcos, de la frontera, preparan la pasión según Arcos. Es la primera edición que se va a celebrar este fin de semana. Se lo vamos a contar, pero antes, más asuntos. El rey Felipe VI asiste en Cádiz al acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Social 2024 en la tercera etapa del Tour del Talento que recorre cinco ciudades españolas en el primer semestre del año 2024 con el objetivo de activar la empleabilidad, el emprendimiento, la salud o el propósito de impacto social de la Generación Z. La provincia de Cádiz llega a la Semana Santa con una previsión hotelera que supera el 76% de media entre el Jueves Santo y el Sábado Santo, una cifra inferior al mismo periodo del año anterior, cuando los datos reales obtenidos se acercaron al 85%. En deportes, el Parque de los Toruños acogerá el domingo 21 de abril una de las pruebas incluidas en la decimotercera edición de la carrera entre culturas a la que organizan las ONG jesuitas entre culturas y al BOAM con la intención de contribuir al derecho a la educación de las niñas y los niños refugiados. Detenidas 15 personas dentro de una organización criminal que introdujo a través del río Guadalquivir más de 3.000 kilos de hachís. Durante el operativo fueron los agentes disparados hasta en 16 ocasiones. Agentes de la Policía Nacional en el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar han desarticulado una organización criminal que introdujo 3.368 kilos de hachís a través del río Guadalquivir. Se han detenido 15 personas que integraban presuntamente una red criminal asentada en la localidad de Lebrija y considerada una de las más activas de la provincia. Durante la investigación se han intervenido además de los mencionados kilos de hachís un fusil de asalto AK-47 y en seis registros que se han producido se han incautado cartuchos de armas de fuego y un patrimonio de 310.000 euros. Durante el operativo que dio inicio a la investigación los agentes recibieron hasta 16 disparos en el momento de interceptar una furgoneta cargada con 112 fardos de hachís. La investigación se inició el pasado día 20 de diciembre cuando se realizó una incautación de droga en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda durante uno de los diversos controles que se establecen en la provincia de Cádiz. En el control se detectó una furgoneta con evidencias de que pudiera ir cargada con droga por lo que los agentes se le dieron el alto en el momento en el que sus ocupantes se emprendieron la huida y realizaron hasta 16 disparos contra los agentes con tres armas de fuego siendo una de ellas un fusil de asalto marca Kalashnikov, modelo AK-47 y otras dos pistolas. Más de sucesos, tres detenidos por revender entradas del Festival Puro Latino en el puerto de Santa María operaban dentro de un esquema a nivel nacional. Mercedes Sánchez. La operación se inició tras la recepción de tres denuncias que permitieron a los agentes de la Comisaría del Puerto de Santa María desde el Ariponerfín a las actividades ilícitas relacionadas con la reventa de entradas para el Festival Puro Latino celebrado el pasado agosto de 2023. Los presuntos autores de esta multitud de estafas desempeñaban roles muy diferenciados en su operación. Uno se encargaba de la publicidad y promoción de las entradas en plataformas online, otro realizaba los contactos telefónicos con los potenciales compradores para concretar las ventas y el tercero se ocupaba de gestionar los ingresos recibidos en su cuenta bancaria procediendo luego a su reparto entre los miembros del grupo. Como resultado de la investigación se ha revelado que el perjuicio económico generado por estas actividades asciende a unos 3.000 euros, cifra que no refleja completamente el impacto real de sus acciones ya que si consideramos que las entradas se revendían a un precio medio de 50 euros cada una implica que el número de víctimas afectadas por estas estafas es mucho mayor de lo que sugiere la cifra monetaria. Desde la Policía Nacional se insta a la ciudadanía a ejercer una cautela extrema en sus transacciones online y adoptar medidas de seguridad para protegerse de los ciberdelincuentes. Entre estas medidas se incluyen verificar la autenticidad de las plataformas de compra y venta, desconfiar de las ofertas excesivamente atractivas, evitar compartir información personal y bancaria en sitios web no seguros y sobre todo abstenerse de enviar documentación personal a desconocidos. Es importante denunciar estos delitos ya que la colaboración ciudadana es esencial para la detección y prevención de actividades fraudulentas. Las denuncias no solo permiten a las autoridades actuar contra los delincuentes, sino que también ayudan a identificar y proteger a futuras víctimas de estas estafas. Muchas gracias compañera. Más asuntos y cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos hasta la capital de Cádiz. El rey ha estado presente en la capital, en Gavitana, dentro de la entrega de premios a Princesa de Girona, que se está llevando dentro del Tour del Talento Javier Taboas. Así es, se está celebrando la ciudad de Cádiz, más concretamente en este Palacio de Congreso, ese Tour de Talento 2024. Y su majestad, don Felipe VI, ha estado en la ciudad de Cádiz para entregar los premios de la Princesa de Girona de este año. Numeroso público presente, pero también numerosos las autoridades que no se han querido perder por esta entrega de premios en el Palacio de Congreso, como ha estado Almudena, la presidenta de la Diputación de Cádiz, su delegación de gobierno de la ciudad, igual como la delegada por la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha estado acompañado a su majestad, el rey, de su entrada en el Palacio de Congreso hasta el último instante, entregando estos premios maravillosos que se entregan todos los años de Princesa de Girona, que esta vez ha sido en la ciudad de Cádiz. La que primero quiero agradecer de manera muy sincera, además, el trabajo que hace, la aportación que ha hecho la Fundación Princesa de Girona a la ciudad de Cádiz estos días, la apuesta que ha hecho por la ciudad y, bueno, hemos intentado desde la ciudad hacer todo lo posible para que hoy, para que estos días, esta semana, se hablara de juventud. Cádiz mira a la juventud y la juventud hoy mira a Cádiz, ¿no? Yo creo que es una semana importante y, además, agradecemos, además, que esté aquí su majestad el rey, también dando visibilidad a algo que es fundamental para nosotros, que es la juventud y el futuro. Y en ese camino está, por supuesto, como digo, la Fundación Princesa de Girona, está también Tribu, que es una colaboradora fundamental y también me quiero acordar de otras instituciones como la Junta de Andalucía, como la Diputación de Cádiz, como la Universidad de Cádiz, como la Zona Franca, entidades que lo que estamos intentando es poner que la ciudad de Cádiz progrese y lo haga, desde luego, de la mano de la juventud. Eso es lo que hoy, pues, también hacemos. Y, sinceramente, presidente, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho esta semana y estoy convencido de que siempre vais a tener en Cádiz un aliado. De Cádiz nos marchamos hasta Rota. Allí, en la Villa de Rota, se ha rotulado la calle Fernán Cortés con su nuevo nombre, con Cecilia Bol de Favere, que es como realmente se llamaba la escritora. Nos reunimos en un acto significativo para nuestra ciudad, donde honramos y celebramos el legado de una mujer que dejó una huella imborrable en la literatura española. Cecilia Bol de Favere, entre comillas, Fernán Caballero. Celebrando el día 8 de marzo, aunque estaba previsto para ese día, pero lo hemos trasladado para hoy y por cuestiones meteorológicas, celebrando ese Día Internacional de las Mujeres, nos reunimos para rendir homenajes a todas las que a lo largo de la historia y también en la actualidad contribuyeron y contribuyen al progreso de nuestra sociedad. Mujeres que han desafiado estereotipos, han superado barreras, se han destacado en diversos campos, desde la ciencia hasta las artes. En Rota somos testigos del increíble talento femenino que nos rodea. Por tanto, gracias también a las campañas impulsadas por la Delegación de Igualdad, hemos podido visibilizar el enorme aporte de las mujeres roteñas en todas las esferas de la vida a lo largo de todos estos años. Desde las marquesinas que mostraban a mujeres de distintas generaciones y oficios el año pasado, hasta las dedicadas al mundo de la ciencia, en este año de la literatura, hemos destacado el papel fundamental que juegan las mujeres en nuestra ciudad. Sin embargo, sabemos que aún queda mucho por hacer en materia de visibilización y de igualdad. Es por eso que este acto cobra una relevancia simbólica especial, al reivindicar el verdadero nombre de la autora de La Gaviota, una mujer que en su tiempo tuvo que firmar como hombre para que su obra fuera reconocida con objetividad, como bien nos ha explicado. Hoy le devolvemos su identidad, su nombre de mujer, Cecilia Boldefaber a Fernán Caballero, en un gesto de justicia y reconocimiento a su legado literario. Quiero especialmente dar mi gratitud a nuestros compañeros del Grupo de Izquierda Unida por impulsar esta iniciativa a la cual en su momento nos sumamos con entusiasmo decretando este cambio de nombre que hoy estamos viendo reflejado en esta rotulación. Nos marchamos ahora hasta Jerez de la Frontera y abrimos también la página cultural donde se va a celebrar el primer cortometraje Maravillame con 50 cortos y decenas de universidades de diferentes países que participarán en este primer certamen de cortometrajes. Miriam Bocanegra. Apunten la fecha del 16 al 18 de abril, concretamente en el campus de Jerez de la Universidad de Cádiz. Allí será este certamen interuniversitario de cortometrajes que organiza la universidad junto al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Ha sido Francisco Zurita, el delegado de Cultura del Ayuntamiento quien ha presentado este evento cultural asegurando que es un elemento fundamental de cara a esa aspiración que tiene la ciudad en convertirse en capital europea de la cultura de cara al año 2031. Son 50 cortometrajes los que se proyectarán de los más de 500 presentados y serán de más de 20 países diferentes. Además, esta actividad lleva el nombre Maravillame en honor a Lola Flores, esa artista con su mítica frase ¿Cómo me las maravillaría yo? Bueno, pues esto es una iniciativa de la Universidad de Cádiz, de la UCA, concretamente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y para nosotros, bueno, pues es un placer colaborar con la UCA en la difusión de la cultura y demuestrar la importancia que le da el Gobierno de María José García Pelayo a la gobernanza, que entremos a gobernar la ciudad no solamente los cargos electos, sino también toda la ciudadanía y, por supuesto, a las fuerzas vivas, como es en este caso la Universidad de Cádiz. Es una iniciativa muy bonita porque abarca más de 20 países, son 50 cortos, con el título de Maravillame, y pone en valor un arte como es el cine, como son los cortos que queremos impulsar desde el Gobierno municipal, con varias iniciativas, como el Festival de Cine, el primer año que tuvimos, la primera edición de la mano de María Espejo de la Escuela de Arte Escénica, y queremos darle y recuperar también una serie, un ciclo que también se hacía desde la Universidad de Cádiz, en la que los cortos cobraban especial relevancia. Como digo, el Gobierno de María José García Pelayo quiere darle valor a este edificio y ponerlo a disposición de la UCA para que la universidad también esté en el centro, y con lo cual, miel sobre osuela, nosotros encantados, y estaremos aquí para apoyar todas estas iniciativas que sirvan para llevar la cultura al ciudadano. También está enfocada la capitalidad cultural, todo lo que haga este Gobierno va a estar enfocado a la capitalidad cultural. Darle ese carácter internacional que tiene nuestra ciudad, no solo en el flamenco, en el caballo, en la feria, en nuestra Semana Santa, en tantos valores que trascienden nuestra frontera, como son también nuestros vinos, nuestros flamencos, y, desde luego, el cine, al abarcar tantos países, este ciclo en concreto, que abarca, como te he dicho, más de 20 países, pues pone en valor este sentido internacional que tiene, este matiz internacional que tiene, y, desde luego, que va a ayudar, sin lugar a dudas, a la capitalidad cultural. Y a menos de una semana, tan solo unos días del Domingo de Ramos, ya conocemos la previsión hotelera para la provincia de Cádiz, algo inferior a ese 85% de la Semana Santa del año anterior. Roza el 75% según datos de ORECA, que han sido consultados por Europa Press. La provincia de Cádiz llega a la Semana Santa con una previsión hotelera que supera el 76% de media entre el jueves santo y el sábado santo, una cifra inferior al mismo periodo del año anterior, cuando los datos reales obtenidos se acercaron al 85%. De la encuesta realizada, los hoteles asociados a ORECA, Cádiz, en recogidos por Europa Press, se desprende que, en general, la ocupación prevista a unos puntos porcentuales es más baja que el año anterior, aunque siempre se tienen en cuenta las reservas de última hora que pueden favorecer a que estos datos mejoren. En concreto, la provincia tendrá el jueves, viernes y sábado una ocupación del 77%, 79% y 71% respectivamente. Por municipios, la capital gaditana espera una media del 72%. La media más alta se estima en Sanlúcar de Barrameda y en Conil. En el caso de Jerez de la Frontera, la población mejora respecto a los datos de 2023, cuando sus hoteles tuvieron un 77% de ocupación y para este 2024 se espera que se llegue al 82%. Más de Semana Santa, medio centenar de arcenses disfrutarán de la pasión. Según Arcos, este fin de semana, la serranía gaditana disfrutará de una manera diferente y con la primera edición de estas fiestas. Las calles de Arcos de la Frontera serán el escenario el próximo 23 de marzo de la primera representación de la Pasión de Cristo organizada en el municipio. Un evento que cuenta con el respaldo de la Diputación de Cáliz y con el que el Ayuntamiento quiere conmemorar el vigésimo aniversario de la declaración del Centro Histórico de Arcoso como bien de interés cultural. También pretende que sirva como antesala al 65 aniversario de su declaración como Monumento Histórico Artístico en 2027 y de paso ensalzar su Semana Santa declarada de interés turístico nacional como uno de los acontecimientos más importantes de la comarca. La pasión según Arcos reúne todos los requisitos para convertirse en una experiencia única para quienes acudan a presenciarla tal y como se ha destacado durante la presentación de la recreación. Vamos a llevar a cabo pues una recreación dinámica de lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo en nuestro pueblo. Estamos hablando del día 23 de marzo a las 5 de la tarde, sábado de pasión, de 5 a 8 de la tarde por el conjunto monumental de Arcos de la Frontera. Empezará pues como es normal pues la entrada triunfal en Jerusalén y habrá un recorrido por todas las calles del casco antiguo o por la mayoría de las calles del casco antiguo representando el vía crucis de Jesucristo. Estamos hablando de una interpretación por más de 50 actores que serán los que van a formar parte del elenco de esta representación. Vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera serán los que le pongan cara a los diferentes personajes que implican pues esta representación histórica. También están involucradas dos asociaciones de teatro de nuestro pueblo como es Trifulca y como es Entretela Teatro y la escritura corre a cuenta de Salvador Pérez Sala dramaturgo local y persona con una extendida trayectoria en el mundo del teatro. Por lo tanto, yo creo que tenemos todos los parabienes para el próximo 23 de marzo disfrutar de esta recreación de la pasión de Jesucristo en nuestro pueblo en Arcos de la Frontera y además en el enclave más bonito posible que es el casco antiguo de Arcos de la Frontera que es un lugar maravilloso donde el escenario lo tenemos montado y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es empezar con esta obra que queremos hacer en nuestras calles. Seguimos en la serranía cadetana bajo la piel así es el eslogan que se ha utilizado para la primera feria de la piel de Ubrique en este municipio gaditano será este fin de semana del 21 al 24 de marzo donde se podrá disfrutar de estas excelencias que nos ofrece el municipio de Ubrique. Una actividad que estando Ubrique de moda, alcalde porque Ubrique está de moda tengo que darle la enhorabuena enhorabuena porque está consiguiendo el alcalde de Ubrique que Ubrique sea que ya lo era pero que sea de una manera exponencial uno de los pueblos referentes en la comarca de la sierra iniciativas como esta como la primera feria de la piel supone un espaldarazo muy importante un espaldarazo para este sector un sector vital no solamente para la sierra de Cádiz sino para la provincia de Cádiz y para toda Andalucía Contáis con el total apoyo del gobierno de Juanma Moreno alcalde y lo habéis comprobado este fin de semana con la subida a Ubrique que tanto éxito ha tenido recientemente también cuando inauguramos esa oficina de turismo tan esperada por el municipio de Ubrique o el punto Vuela que inauguramos también recientemente también junto con inversiones importantes que se han hecho y que se van a seguir haciendo en empleo sanidad o formación La industria de la piel es mucho más que un sector productivo de altísima calidad un motor de empleo y una oportunidad de crecimiento para Ubrique y sus alrededores es una seña de identidad y un patrimonio cultural con numerosas vertientes que explorar de cara a ello nace Bajo la piel la primera feria sobre el trabajo y la explotación del cuero manufacturado en esta localidad de la Sierra de Cádiz y todo lo que le rodea Ubrique marca la diferencia ese es el lema elegido para un evento que cuenta con una amplia agenda de actividades y que se celebrará del 21 al 24 de marzo en Ubrique Que a nosotros nos gusta el trabajo nos gusta buscar sobre todo no el trabajo difícil sino que todo aquel turista que venga o esos vecinos vean la mayor cantidad de cosas posibles a la hora de visitar el pueblo de Ubrique y nosotros queríamos hacer algo diferente ya que Bajo la piel o lo que es la feria de la piel es un proyecto el cual llevamos trabajando desde que llegamos a este gobierno insisto sin el apoyo de la Junta de Andalucía como os digo y de la Diputación esto no sería posible y desde aquí pues un poco trasladar o invitar a todos los los que les guste un poco lo que es la sierra ese paraje como es Ubrique entre dos parques naturales y lo que es también el sector de la piel pues trasladarle de que vamos a tener allí desde conferencias hasta lo que son actuaciones musicales vamos a tener también como no nuestro producto estrella que es la piel para poder adquirirlo de los artesanos que tenemos allí en nuestro pueblo y también como no pues apostar por las marcas locales que también tenemos que tener una potencia importante como es el pueblo de Ubrique o la marca Ubrique Y en deportes el 21 de abril en Los Toruños en el puerto de Santa María en concreto se celebrará una carrera solidaria para conocer los beneficios y más detalles de la misma nos lo cuenta nuestra compañera desde el puerto Mercedes Sánchez Terras, violencia catástrofes naturales o situaciones de pobreza extrema obligan a más de 100 millones de personas a abandonar sus hogares situaciones que afectan especialmente a la infancia alejándola de su entorno de su escuela y de sus oportunidades de futuro más de 43 millones de niños en el mundo son refugiados desplazados inmigrantes menores que se enfrentan a una nueva vida llena de miedo e incertidumbre y que necesitan recuperar su derecho a la educación en los lugares de acogida en la emergencia la educación es el primer derecho que se pierde y el que más tarda en recuperarse las organizaciones entre culturas jesuitas y alboán trabajan para que accedan a la educación la escuela les ayuda a superar los traumas aportan normalidad a sus vidas y les da un espacio de acogida y de inclusión gracias a la colaboración del área de deportes del ayuntamiento del puerto de Santa María y la comunidad educativa Saja San Luis el próximo domingo 21 de abril a las 9 y media en el parque de los Toruños tienen la oportunidad de participar con modalidades para todas las edades y además para todas las capacidades físicas y si no pues tienes el dorsal cero para los que no puedan asistir inscríbete a través de la web corre por una causa y si no vives en la bahía o cerquita busca tu localidad más cercana y la fecha de la carrera participa y corre por una buena causa para nosotros es que es muy importante el participar en la organización de esta carrera es una forma también de movilizar y concienciar al alumnado del centro que es bastante amplio es un centro que como ya conocéis pues es el más grande de la localidad y entonces bueno pues esto hace que participe el alumnado y también pueda implicar de forma directa a familiares y amigos en la carrera como es una causa muy importante porque es por los niños refugiados pues nosotros esto también lo estamos trabajando con el alumnado con una unidad didáctica que prepara la ONG entre culturas la ONG jesuita entre culturas y bueno es una forma de como he dicho motivar y animar a que cuando llegue el día 21 pues haya una gran participación en los toruños en la carrera nosotros desde un principio en la Concepción de Juventud y Deportes desde que yo me hice cargo además de organizar y colaborar en diferentes actividades deportivas pues las que son benéficas le damos un punto fundamental y ya el año pasado colaboramos con la Asociación de Tres Culturas y este año lo organiza desde aquí del Colegio de Sanfa San Luis entonces pues teníamos que apoyar sí y sí y más todavía entonces yo hoy le he dicho a los alumnos que han estado aquí presentes que el objetivo es mil llegar a mil porque es una causa muy fundamental y muy bonita que es la ayudar a los niños y familias refugiados que les he explicado que de un día para el otro tienen que salir de casa y que no saben dónde van a estar los siguientes si van a comer van a dormir o qué les va a pasar y entonces he dicho eso que como son los delegados que motiven y apoyen esta causa y a los compañeros que hablen hablen a los vecinos y que hagan una buena difusión si piensas en un alto oleico premium piensas en Pioner nuevo Pioner HP 630 Clearfield Plus alta producción resistencia a Hopo resistencia a Mildiu si piensas en Premium Pioner HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor El tiempo en la provincia de Cádiz para el jueves 21 de marzo presenta cielos nubosos parcialmente turbios debido a polvo en suspensión con chubascos dispersos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas y depósitos de barros más intensos y probables durante la madrugada cuando podrían ser localmente fuertes a lo largo del día se irán abriendo claros temperaturas máximas en ascenso en el noreste de la provincia y en el resto sin cambios llegando a alcanzar los 23 grados en Jerez de la frontera y los 20 grados en Algeciras y descendiendo hasta los 10 grados en Jerez mientras flojos a moderados de componente este aumentando a levante fuerte en el estrecho Ya sí, de esta manera ponemos el punto de final a este espacio informativo en 101 Televisión Cádiz Recuerden que tienen mucha más información en nuestra página web también en nuestras redes sociales y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de WhatsApp para estar al tanto de todo lo que ocurra a nivel regional Nosotros nos vemos mañana a la misma hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!